Le preguntaba que el congresista Chejad y la congresista Marisol Espinoza dicen que ha sido un juramento espontáneo y que solamente tiene un valor simbólico y que ellos han votado por los principios, valores y espíritu de la Constitución más no por la Constitución como lo hizo Ollanta Humala. ¿No está exagerando un poco usted señalando que no hay juramento válido? No sé, yo no soy tan ingenua como usted, Rosa María, aparentemente. ¿Cuáles son, usted sabe como abogada, cuáles son los valores y los principios de la Constitución del 79? La estatización, un Estado gran empresario, un Estado que puede incautar los ahorros, un Estado que puede incautar la propiedad, un Estado que puede ponerle impuestos cada año cuando apruebe una ley de presupuestos desequilibrada. Aún si eso fuera cierto, aún si eso fuera cierto, aún si eso usted está señalando, fue una lectura correcta, el tema aquí es si hay juramento válido o no. ¿Cuál es la oposición oficial del fujimorismo? No hay juramento válido, estamos ante un presidente de facto, porque la primera obligación y la Constitución señala que hay que jurar por el sistema jurídico y debe todo funcionario, debe respetar y honrar la Constitución y la ley. Por lo tanto, si el señor Humala... ¿No le parece una posición exagerada, congresista? ¿Perdón? ¿No le parece una posición exagerada que no contribuye a la estabilidad del país? Si cumple la Constitución o no se cumple la Constitución, no hay medias tintas, así como no hay medio embarazo o poco embarazo, o se cumple la Constitución y se reconoce la Constitución vigente, o nos llevamos a otra Constitución. La Constitución vigente es la del 1993, además, como usted conoce, Rosa María, aprobada por referéndum del pueblo peruano. Por favor, no seamos tan ingenuos. Yo creo que se ha abierto la puerta para una situación de facto y creo que lo primero que viviéramos... Doctora Chávez, está clara su posición en ese punto. Augusto Álvarez le habla. ¿Y qué es lo que van a hacer al respecto? La vimos que estaban ustedes conversando con miembros de otros sectores políticos, me pareció con Eguren, del PPC o alguien más. ¿Van a hacer algo concreto o simplemente ahí queda la cosa como parecería que sería lo correcto? Sé que ya han dicho que solamente es un símbolo, pero en fin, ¿qué van a hacer en concreto ustedes a partir de esto? No nos movemos por símbolos. El símbolo quieren ahora disfrazarlo los señores del humanismo, diciendo que se mencionó simbólicamente. No, nosotros no somos tan ingenuos, no queremos ser incautos. La Constitución del 93 es la Constitución vigente. No tiene sentido invocar a ninguna otra Constitución, más aún si la Constitución... En concreto van a hacer. ¿Perdón? Medidas a tomar. ...deñalar, señalar, que explicarle a la población... Gracias, nos dan la oportunidad de explicarles a la población que los peligros que se ciernen sobre nuestro país son muy grandes. Que el señor Humal ha desaprovechado una oportunidad enorme. Él hubiera venido a plantear medidas dentro de la Constitución de 1993 y por supuesto que lo hubiéramos apoyado y lo hubiéramos reconocido. Obviamente aquellas cosas que no nos parecieran podríamos haber discutido. Pero si él sale de plano a desconocer, a desafiar el orden jurídico constitucional, no puede obtener otra respuesta que no sea la que hemos tenido. ¿Qué medidas van a tomar, congresista? Comunicarle a la gente que tenemos lamentablemente un presidente de facto y que no le debemos ningún respeto porque la Constitución señala que a quienes asumen poderes sin estar debidamente autorizados y para asumir un cargo de presidente hay que jurar según la norma vigente. ¿Habiendo tenido ustedes a un presidente como Fujimori de recontra de facto, no le parece que es un exceso decir que porque Humala dice eso es de facto? ¿Perdón? Si no le parece a usted que habiendo tenido a Alberto Fujimori, habiendo sido un presidente, no de facto, de recontra de facto, ¿no le parece una exageración plantear que Ollantumar es un presidente de facto por eso que ha dicho? No nos han atacado y no nos han metido presos por eso, por favor. No nos han tildado de dictadores, por favor. ¿Y entonces de qué estamos hablando? ¿No se supone que este es una democracia? En 1992, congresista, en 1992 hubo un golpe de Estado y el presidente Fujimori fue un presidente de facto. Ustedes tienen derecho a tener sus simpatías, ustedes tienen derecho a su ingenuidad, pero lo que nosotros tenemos es la obligación de advertir al Perú que la actitud del señor Humala es una actitud que pone en peligro la estabilidad y el orden constitucional en el Perú. Si ustedes no lo ven así, respetamos ese punto de vista, pero ojalá que el tiempo no nos dé la razón de los graves peligros que se ciernen sobre nuestro país, sobre los ahorros de las personas, sobre la propiedad de las personas, sobre la propiedad agraria, sobre la estabilidad económica del país. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a advertir a la población de esto, desde nuestra perspectiva política y desde nuestra obligación como abogados, además.